¿Qué te pasa que no te siento vibrar? ¿Por qué no quieres cantar? ¿No ves que puede morirse de tristeza mis canciones? Recuéstate aquí en mi pecho y me cuentas tus temores. Ya comprendo tu silencio, te hicieron desafinar los mares de la ciudad. Al ver que se está perdiendo el respeto por la vida y los valores del alma se desprecian y se olvidan. Canta, triple, con amor y sentimiento, con tu acompañamiento, como se oyen de pie. Canta, triple, por los siglos de los siglos. Tus bambucos queridos, tus canciones de amor, que tus notas me devuelven cuando cantas la sublime esperanza de una patria mejor. Las canciones más queridas de mi pueblo. Que tus notas me devuelven cuando cantas la sublime esperanza de una patria mejor. Que tus notas me devuelven cuando cantas la sublime esperanza de una patria mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!